Querido hermano y amigo, Dios tiene algo mejor para ti, y un propósito único y maravilloso para tu vida, porque sus designios son perfectos. Aunque ahora puedas estar enfrentando oscuridad y desafíos, recuerda que después de la tormenta, siempre sale el sol, y ese sol volverá a brillar para ti de nuevo, trayendo esperanza y luz a tu camino. No importa cuán difíciles sean tus circunstancias actuales, Dios ya ha diseñado un plan perfecto para ti, uno que supera cualquier expectativa o deseo que puedas tener. Créelo con todo tu corazón, y confía plenamente en él. Recuerda que Dios es el patrocinador oficial de todas las metas y sueños de tu vida. Cada uno de tus anhelos y aspiraciones están bajo su cuidado y acción. Los te amo de Dios son los más sublimes, porque te los dice sin palabras, los expresa en cada bendición, en cada momento de paz y en cada muestra de su amor incondicional. Junto a Dios lo imposible se vuelve posible. No hay barrera demasiado alta, no hay obstáculo demasiado grande. Dale a él tus debilidades, tus miedos y tus preocupaciones, y él te dará su fortaleza, una fuerza que te permitirá superar cualquier adversidad. Ten fe porque lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande que todo lo que tú le has pedido. Sus bendiciones son abundantes, y su amor es infinito. Inclina tu rostro y ora a Dios con todo tu corazón. Dios mío, sin ti no soy nada. Contigo soy invisible y lo tengo todo. Gracias Dios por la vida que me has dado, por los sueños que has sembrado en mi corazón, y por la fuerza que me das cada día para luchar por ellos y hacerlos realidad. Agradezco Señor por cada momento de aliento, por cada señal de tu presencia en mi vida. Sé que hay un milagro con mi nombre en tus manos divinas, y en este momento te pido la gracia de saber esperar y confiar plenamente en ti. Ayúdame a confiar en tus tiempos perfectos y a esperar siempre tu fidelidad a pesar de mis errores y fallos. Tú me sigues amando con un amor eterno e incondicional. A pesar de mis imperfecciones, me llamas tu hijo, y me cubres con tu gracia. Coloco en el principio de todo lo que hago, porque sé que contigo a mi lado seré feliz hasta el final. Lo que inició contigo Señor, será siempre exitoso. Sé que tienes preparada para mí una gran bendición, y también para los míos. Tu plan es siempre perfecto, incluso cuando no puedo verlo. Padre amado, a veces el proceso de la vida es largo, doloroso y difícil, pero me aferro a la promesa de que estás en silencio. Estás tú trabajando poderosamente en mi favor. Te pido que me des la paciencia y la fe, para seguir adelante, sabiendo que tu mano está guiando cada uno de mis pasos. La vida es mucho mejor cuando la vivimos sonriendo, amando, perdonando, compartiendo y luchando por nuestros sueños. Señor, ayúdame a darle vida a mi vida, a reconocer y valorar este regalo precioso que me has dado. Tú nunca me dices, no, solo me pides que espere, que confíe en tu tiempo perfecto. Haz lo tuyo mi vida Dios, dame la sabiduría para ser mi parte. Restaura mi pasado, bendice mi presente y prospera mi futuro. Para aquellos que tienen fe, no existe la suerte, existe tu divina providencia. Para quienes te tienen a ti Dios, no existen derrotas, solo victorias, lo fácil, lo difícil, incluso lo imposible. Contigo podemos lograrlo todo. Tú conoces mis pensamientos, mis miedos, y aún en el silencio me escuchas, me observas sin juzgarme, valoras mi sentimiento, y me amas sin preguntar. Guía siempre mis pasos, Señor, que la dicha de este día, se lleve todas las tristezas de mi vida. Derrama una lluvia de bendiciones sobre mí, y que hoy, en cada pequeño detalle, pueda sentir tu amor y tu presencia. Que todo lo que ocurra hoy, sea bonito, reflejando tu amor infinito, y tu gracia asombré mi vida. Señor mío, mi refugio y fortaleza, sé que siempre me escuchas, que jamás me descuidas, y que nunca me abandonas. En medio de mis luchas y desafíos, confío plenamente en tu amor perfecto hacia mí. Gracias Dios, por tener un plan maravilloso para mi vida. Un plan que es más grande y mejor de lo que puedo imaginar. Si me lastiman, sé que tú me restauras con tu amor sanador. Si me desprecian, tú me valoras y me recuerdas mi verdadero valor en ti. Si me traicionan, tú eres fiel. Y si me ofenden, tú peleas por mí. Me defiendes con tu justicia divina. Y si me hieren, tú me sanas con tu toque misericordioso. Si me dejan, tú estás conmigo hoy, mañana y por siempre. Padre, aunque muchos confían en la suerte, yo solo confío en ti. Y en esa confianza encuentro la satisfacción y la felicidad del mundo que no puede darme. Dios mío, las tormentas de la vida no indican tu ausencia. Así como las nubes no significan la ausencia del sol, la noche más oscura. Tú no abandonas mi casa. Y en vez de la más fuerte tempestad, tú no abandonas mi barca. Hay momentos difíciles en que me siento desamparado. Momentos en que los goles de la vida son tan grandes que la desilusión y el abatimiento amenazan con apagar mi fe. Pero Señor, en esos momentos, ayúdame a recordar que en el plan maestro de mi vida, todo tiene su fe y su propósito. Cada camino recorrido, cada prueba superada, cada día vivido está lleno de tus bendiciones. No importa si son grandes o pequeñas, todo lo que sucede en mi vida, tiene un propósito divino y es parte de tu plan perfecto para mí. Padre amoroso, sé que tu amor es más fuerte que cualquier herida, más grande que cualquier traición y más poderoso que cualquier dolor. En tus manos encuentro sanación y renovación. Ayúdame a perdonar como tú perdonas, amar como tú amas y a vivir cada día con la certeza de que, aunque el camino sea difícil, tú estás siempre a mi lado. Tu presencia en mi vida es mi mayor tesoro y en ti encuentro todo lo que necesito para ser feliz. Gracias Señor por tu amor infinito y por las bendiciones que derramas sobre mí cada día. Siempre tenga presente que aunque las tormentas de la vida sean fuertes, tú eres mi refugio seguro, mi roca firme y mi salvación eterna. Señor, en los momentos de angustia y desesperación, recuérdame tu promesa de estar siempre conmigo. Ayúdame a mantener mi fe firme y a confiar en que tu plan para mi vida es perfecto. Dame la paciencia para esperar en ti y la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que cada prueba es una oportunidad para crecer y acercarme más a ti. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y tu gracia y que a través de mí otros puedan ver tu luz y tu esperanza. Señor, sé que eres especialista en reparar un alma hecha a pedazos y corazones rotos. En tus manos cualquier dolor se convierte en sanación y cualquier herida encuentra su cura. Pienso en cómo usas las tormentas de la vida para limpiar y barrer lo que no hace falta, para darnos un mañana mejor y más brillante. Cuando permites que algo se vaya, sé que es porque tienes algo mucho mejor preparado. Dios, cuando quitas también devuelves, y cuando devuelves multiplicas tus bendiciones. Buenas cosas vienen para aquellos que creen, para los que son pacientes y esperan en ti, pero las mejores cosas vienen para los que no se rinden, los que perseveran en la fe y en la esperanza. Dios todavía está escribiendo mi historia y no quiero permitir que mi fe se apague con aquello que aún no he visto. Sé que mi gran milagro ya viene en camino para iluminar mi vida. Sé que puedo confiar en ti y mantener mi fe firme y tener una feliz expectativa de lo bueno que estás preparando para mí. Si estoy en una situación difícil, dame la paciencia y la fe para esperar que cambie. Si estoy en una buena situación, ayúdame a esperar que mejore aún más, sabiendo que contigo siempre hay más bendiciones por venir. Recuerdo que tú eres un Dios de esperanza, porque la paciencia significa creer en tus tiempos perfectos. Vale la pena esperar, por lo que vale la pena tener. Gracias Dios, porque más que pedirte, tengo que agradecerte. Más que temer, tengo que confiar. Más que quejarme, tengo que disfrutar de todo lo que tú me has dado. Gracias Dios, por todo lo que haces en mi vida. Mi primera bendición hoy fue poder abrir mis ojos y eso no es nada. Sé que en camino vienen muchas más gracias a ti. Poder despertar esta mañana es todo un éxito. Despertar, tener salud, un techo y una familia. Es más que eso. Es felicidad. Amanecer no solo el comienzo de otro día más. Es el comienzo de una nueva esperanza, de una nueva ilusión y otro motivo para darte gracias. Gracias por este día. Gracias por esto que termina. Gracias por iluminar mi vida, por ser mi luz, mi esperanza, mi faro y mi guía. Gracias por las tristezas que me enseñan y por las alegrías que me elevan. Gracias por las bendiciones y por la fortuna de tener tu amor y tu compañía. Gracias por todo lo que me das y también por lo que me quitas de mi vida. Porque solo tú sabes qué es lo que me conviene y qué es lo que no va conmigo. Por eso confío en ti, Padre mío, porque sé que siempre estás orando para mi bien. Ayúdame a recordar que no importa cuán oscura sea la noche, porque tan solo tú eres la luz de mi vida. En los momentos de incertidumbre y temor, ilumina mi camino con tu amor y guía mis pasos hacia la paz y la seguridad que solo tú puedes ofrecer. Quiero que mis ojos vean lo mejor de la gente, que pueda reconocer la bondad y la belleza en cada persona que encuentro, que mi corazón perdone con facilidad, liberándome de la carga del resentimiento y permitiéndome vivir en la libertad de tu gracia. Que mi mente olvide de lo malo, de las heridas del pasado y se enfoque en las opciones del presente y las promesas del futuro. Sobre todo, que mi alma nunca pierda la fe en ti, sin importar las pruebas y las tribulaciones que pueda enfrentar. Tu presencia hoy en mi hogar y en mi vida es el mejor de los regalos. Es un recordatorio constante de tu amor y tu fidelidad. Gracias Dios por un día más de vida, por la oportunidad de experimentar tu amor en cada momento. Gracias por la salud que me permite seguir adelante, por mi familia que es mi refugio. Y por el amor de los que me rodean, me sostienen y me fortalece. Dios mío, hoy quiero darte las gracias por lo que soy y por lo que no soy, aceptando mis imperfecciones y valorando mis virtudes. Gracias por lo que tengo y por lo que no tengo, conociendo que todo viene de tu mano. Y que tú sabes lo que es mejor para mí. Gracias por haber nacido, donde he nacido, por la familia y los amigos que me han dado. Por todo lo que aprendo cada día y por lo que aún no entiendo. Confiando en que todo tiene su tiempo y su propósito. Gracias por los sentimientos que llenan mi corazón. Por los recuerdos que tengo y por los olvidos que alivian. Por los amores que ennoblecen. Por los momentos de risa y de llanto que me hacen amarte. Gracias Dios porque aunque no tenga mucho dinero, tengo la vida. Tengo salud. Y tengo una hermosa familia que no cambiaría por nada. Dios, una vez pierdo las esperanzas, ayúdame a comprender que tus planes son mejores que los míos. Recuérdame que tú eres mi roca, mi escudo, mi salvación y mi fuerza. ¿Quién me mantiene lejos del alcance del enemigo? Me protege en cada paso del camino. Gracias de ti por lo que soy, por lo que tengo, por lo que me das y por bendecirme todos los días con mucho más de lo que merezco. Gracias por las estrellas que me pones cada noche para iluminar mis sueños. Y por el sol de cada mañana para iluminar mi vida, renovando mis fuerzas y mi esperanza. Gracias por todo lo que me das y todo lo que tengo. Y si no me das nada, también te doy gracias por la vida y la salud de mis seres queridos, sabiendo que tu amor es suficiente para llenar cualquier vacío. Gracias Señor por las bendiciones de hoy, por las oportunidades y por las puertas que abriste. Gracias también por las que cerraste. Sé que lo hiciste para protegerme y cuidarme, guiándome hacia lo mejor que tienes para mí. No puedo presumir de mi amor por ti, porque te fallo a diario Señor. Pero puedo presumir de tu amor por mí, porque tú nunca me has fallado. Gracias por ser el conductor de mi vida y llevarme a salvo a mi destino. Por estar siempre presente en cada momento, en cada decisión. Gracias a ti, no temo los miedos del camino, porque sé que tú estás conmigo, protegiéndome y guiándome. Gracias por enseñarme a defenderme, sin utilizarla a venganza y a perdonar sin guardar rencor, dejándolo todo en tus manos y confiando en tu justicia divina. Ahora, continúo confiando en tu amor, en tu guía y en tu protección, sabiendo que contigo a mi lado nada me falta, ni nada me vencerá. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado y entregado. Gracias por cada bendición que has derramado sobre mi vida, por cada don y cada gracia que me has otorgado. Gracias por un día más de vida, por el regalo de despertar y ver la luz de un nuevo amanecer. Gracias por los sueños que has puesto en mi corazón y por tu apoyo constante para poder realzarnos. Gracias por la familia que me has dado, por los seres queridos que me rodean y por su salud. Gracias por tus bendiciones que nos permiten vivir en armonía y amor, creando un hogar lleno de paz y alegría. Gracias por los buenos momentos que nos unen y fortalecen nuestros lazos. Y también por los malos momentos que nos enseñan y nos hacen crecer. Gracias por guiar mis pasos con tu sabiduría y estar siempre a mi lado en cada decisión y en cada prueba. Gracias por escucharme cada noche cuando elevo una oración. Por oírme cuando te hablo desde lo más profundo de mi corazón. Gracias, Señor, por todo esto. Amén y Amén.